Muy buenas gente que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, esta vez estamos reaccionando a la nueva cancioncita que ha sacado Blake La canción en cuestión es insano, la ha sacado pues ya os digo hace escasas horitas Y nada, yo estoy aquí para reaccionarla feliz y a disfrutar el momento, dura 3 minutos 34, algo más cortita de lo que estamos acostumbrados a ver de Blake Pero oye, yo lo agradezco Y sin mucho más que añadir, vamos a darle caña que ya va siendo hora Go Uppercut, Animals Rapa Bases, bases, bases de Blake, o sea, está loco tío, está loco Grabación, montaje Blake, yo quiero ver quién ha hecho ¿Quién ha hecho el beat? No sé, no sé quién ha hecho el beat, pero oye, si estás viendo esto, enhorabuena, de momento pinta muy bien Siempre suelo dar créditos, pero oye, hay veces que se me olvida Una para ver, dos para hacerlo, tres para aprender y para hacerme el muestro Voces de la vida, una broma, cierto, pues mírame a la cara y verás un experto Sí, soy un hijoputa de acuerdo, pero solo con quien hay que serlo Dos para hacerlo, tres para... Vamos a ponerlo de nuevo, vamos a ponerlo de nuevo Una para ver, dos para hacerlo, tres para aprender y para hacerme el muestro Voces de la vida, una broma, cierto, pues mírame a la cara y verás un experto Sí, soy un hijoputa de acuerdo, pero solo con quien hay que serlo No has visto la semilla, no esperes nada del huerto Aquí come quien planta, me cago en tus muertos Soy como la luz de ese túnel muerto, un mono de feria en el faro del puerto El camino bueno es el recto, da igual lo que tarde mientras haga efecto Podrás sentir como yo cuando aprendas a amar, caminar el desierto Solo tú, pero todo recubierto, de lágrimas soñando despierto Palabra de loco vale más que del experto, ellos no me creen, menos si lo advierto Mucho rap, pero tu concierto, la peña me recuerda a la peli de los otros Muertos Vale Vale Eh... vuelvo a repetir, el beat tremenda locura El audio en general tremenda locura Blake como siempre, tremenda locura Parece ser que esta vez no se ha hecho tan... Tanta mella del mismo tema Ya sabéis que la última vez, en la última reacción me quejé De que oye, de que siempre hacía buena música, pero se acababa haciendo un poco de repetitivo el tema del que habla En este caso parece ser que no es tan repetitivo Ha cambiado un poco, me alegra mucho Y bueno, eh... no sé Sigue, sigue en su línea, tío, tremendo Tremendo, es buenísimo, es buenísimo y es lo que hay Por cierto, sale Sweet M por ahí Ya lo habréis visto, os habréis fijado Muy bien también ¡Oh! ¡Ojito! Punto negativo que le puedo dar Es que escucho más alto el coro de la izquierda Que el de la derecha Y eso puede desconcertar un poquito No sé si lo habrá hecho así a posta, pero Punto negativo Sin saber si lo ha hecho a posta o no Por loco el mismo que en la calle me pide una foto Yo me mojo, me importa bien poco Si os da miedo hablar, coño, haya vosotros Tengo una opinión pero propia Porque prefiero ser yo a ser una jodida copia Aquí hay mucho real de peluca Que se calla como una puta Pa' no perder novias Todo lo que ven lo absorben Si es por bien se esconden Si no van a hacer no estorben Pa' hacer de actor corten Estoy cansado, recostado Algo aquí se me ha pasado Y es que antes lo quería al lado Y ahora decir chao, chao Hasta ahora he estado Siempre atado El pensamiento más nulao Triste huevo Enfada o cansado o mermado Ah, Dios mío Y es que antes lo quería al lado Y ahora decir chao, chao Hasta ahora he estado Siempre atado El pensamiento más nulao Triste huevo Enfada o cansado o mermado Contando diez pa' el cabo Tengo una razón Yo pienso por mí Sé que es un crimen No lleva un ascenso Respeto al chaval Que no teme al intento Aquí lo único real Es la mierda que hay dentro Es la ley del rebaño La sinceridad Mola hasta que hace daño Pa' pasar de ser A ser un ser extraño Todos quieren fama Y no aguantan ni un año Dime el espejo Donde te miras Y te diré la forma En la que tirarás tu vida ¿Quieres ser como tu influencer preferida? Tú metas un tic De verificado arriba Ahora lo llaman Modelo a seguir Pa' qué formarse Pa' qué mentir Mejor hacer el ridículo En TikTok Que ahora es la manera De creerse Brad Pitt No es ser violento Es que donde no hay educación La solución es un hostia Yo tengo TikTok Por cierto Seguidme Tiempo Pero este no es el lugar Ni el momento En diez años quizá Me dirás Ya lo entiendo ¿Cómo tengo que salir? ¿Cómo vestir? ¿Qué decir? Para que tu hijo vaya al festival Me cargan a mí Con un marrón que es suyo No tengo hijos Educando al tuyo Uuuuh Nah, el beat El beat es de locos, tío El beat es de locos Puedes hacer el payaso Puede que algún día La rifes Porque no es lo que dices Es quien lo dice No es lo que dices Es quien lo dice No es lo que necesitan Vale